¿Qué pasa con Carlos Zaprisa? Ya nosotros estamos para ser campeones, al final tenemos que ejercer y falta mucho recorrido todavía. David, primero que nada, felicitate por la notación, ¿verdad? Y David, ¿cuánto emociona a ustedes como jugadores ese recibimiento que le hacen aquí a ustedes en lo que es Cultura, Zaprisa y Saludación? Bueno, la verdad es que durante las semanas se le agradeció, se le dio el trabajo que ellos estaban haciendo, la preparación que estaban dando y creo que el recibimiento hoy es para Margarisco porque siempre queremos nosotros ser los mejores en todo lo que podamos. Y hoy el recibimiento se da de la mejor manera que nos toca a nosotros, pues darle la alegría que le dimos, ganar tercero en nuestra casa, ganar archivo rival, es lo más lindo. Entonces nosotros, pues súper agradecidos con nuestra visión que nos viene a acompañar el día de hoy. Zaprisa gana el Invicto y tiene 11 partidos que la Liga no puede ganar al Zaprisa. ¿Qué le parece a usted ese dato, David? Bueno, era un equipo que venía haciendo las cosas bien con la Liga ahorita. No quiere decir que la Valencia ya está todo perdido. Su equipo grande también es de respetar. Nosotros hicimos el trabajo el día de hoy en nuestra casa y no teníamos que hacer valer. ¿Qué le puedo decir? Que nosotros también luchamos para eso, que nosotros también luchamos para el liderato y para su chama. David, usted dice que por este partido no se va a definir lo que viene. Sin embargo, lo toman con un golpe sobre la mesa y que Zaprisa algún está ahí peleando. Es que Zaprisa es grande. Entonces siempre y cuando Zaprisa tenga oportunidad para luchar por los primeros lugares, entonces eso es lo que tenemos que hacer valer. Al final de cuentas, nosotros no podemos decir que todo está perdido por lo que se trabajó o lo que se hizo. Creo que vamos creciendo, vamos haciendo las cosas bien semana a semana y hoy fue un bonito gol. Al final de cuentas, ¿qué diferencias existen? Es que queremos ser campeones. Es que el propio también viene a inculcar eso y eso marca mucho la diferencia. David, usted tiene el triunfo de hoy como un golpe de autoridad. ¿Ya no está la verdad? No, todavía queda mucho campeonato. Al final de cuentas, el Clásico siempre se tiene que ganar. Es como se disfruta también de nosotros. Pero que fue una bonita victoria así. El que falso mucho recorrido también. Que fuese a nosotros que tuvimos que decirle que ya ganamos todavía. En la misma semana, seis goles y un Clásico con todo lo que representa a nivel interno, mediático y todo. ¿Cómo se siente el gol y el equipo? La verdad, felices, porque venimos haciendo las cosas bien. La semana la preparamos para esto, para quedar. Pero es una semana quizás de no hay puntos. Que no hubo primero en Cartago y después medio en Comunicación y después a la Valencia. Obviamente que no se nos alcanza para ese objetivo, pero sí para cerrar la semana ya bien bonita. Donde se gana la actualidad, el 3-0 con nuestra gente y entramos nuevamente a esa notificación, luchando por el primer lugar.